Hola a todos soy Ricardo, bienvenidos de vuelta a mi canal. En esta ocasión quiero hablarles del sistema numérico y de los acordes que encontramos en la escala mayor. El sistema numérico parte de ponerle números a los grados de la escala. Si tocamos la escala de Do mayor vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do va a ser el primer grado, Re va a ser el segundo grado, Mi tercer grado, Fa cuarto grado, Sol quinto grado, La sexto grado, Si séptimo grado y de nuevo el Do octavo grado o lo volvemos a tomar como el primer grado. Ahora para qué nos sirve esto? Dentro de cada uno de estos grados podemos construir acordes y con estos acordes posteriormente podemos hacer progresiones que son grupos de acordes para componer canciones, para tocar las canciones, para entender que tenemos que tocar en cada canción. Entonces si yo estoy tocando por ejemplo voy a tocar 1, 4, 5, en este caso voy a decirlo como primero, cuarto y quinto grado, para eso voy a crear la triada de cada uno de estos grados. Del primer grado la triada va a ser 1, 3, 5, de acorde, primer grado, Do, cuarto grado, desde el Fa, voy a hacer la triada, primer grado, cuarto grado, quinto grado, y primero grado, primero. Ahora cabe resaltar que cuando toco las triadas estoy haciendo, estoy saltando una nota para encontrar la primera tercera y salto otra nota para encontrar la segunda tercera y creo la triada. Esta triada es el acorde. En este caso el Do es una triada mayor, es un acorde mayor, el cuarto grado de Fa va a ser un acorde mayor, el quinto grado va a ser un acorde mayor. Entonces tengo tres acordes mayores. Do, Fa, Sol. Escuchémoslos un momento en el piano para que tengan otra sonoridad también en la cabeza. Tengo esto, Do mayor, después Fa, después Sol, este es con séptima pero Sol, quinto grado y primer grado. ¿Vale? Entonces hasta ahora el sistema numérico ¿a qué nos ayuda? Vamos a ubicarnos dentro de la escala mayor y vamos a poder construir los acordes de estos grados. Ahora, ¿qué acordes encontramos en la escala mayor? Tenemos el de primer grado, triada mayor, segundo grado, Re menor, una triada menor, ¿Vale? Tercer grado va a ser Mi menor, el cuarto grado va a ser Fa como ya lo vimos. Toco el acorde, quinto grado, quinto grado, mayor también, triada mayor, sexto grado, menor, y el último. Vamos a ver esta triada. Tengo una tercera menor y otra tercera menor. Esta triada es una triada disminuida. ¿Vale? Ese sería el séptimo grado. El séptimo acorde de la escala mayor sería un acorde disminuido. Y el, cuando llegamos al ocho o al octavo, va a ser el primer grado otra vez. Primer grado. ¿Vale? Esos son los acordes que generamos en la escala mayor. Entonces, ahora yo puedo con este sistema numérico entender los acordes de otras maneras. Voy a, primero, antes de eso, vamos a ver una cosa y es, tenemos tres acordes mayores. Entonces, tenemos Do, el primer grado es mayor, el cuarto grado es mayor, y el quinto grado es mayor. Ahora, el segundo grado, menor, el tercer grado es menor, el sexto grado es menor. Y tenemos, por último, el séptimo grado que es disminuido. Es decir, que en la escala mayor tenemos tanto acordes mayores como menores. Primer grado, mayor, segundo grado, menor, tercero, menor, cuarto, mayor, quinto, mayor, sexto, menor, y séptimo, disminuido. ¿Vale? Esos son los acordes de la escala mayor. Y para tocar progresiones y utilizar este sistema numérico, yo voy a decir una progresión, por ejemplo, como primer grado, sexto grado, segundo grado y quinto grado. O cuando alguien te dicen, en un yamu están tocando, vamos a tocar primero, cuarto, o primero, sexto, segundo, quinto. A eso, a lo que se refieren con eso es al sistema numérico que nos da los grados de la escala y nos da los acordes que podemos tocar en esos grados. Entonces, la progresión que yo dije fue primer grado, sexto grado, la menor, cierto, primero, sexto, ahora el segundo, sería re, re, y quinto grado, sol. Lo pueden tocar arriba, lo pueden tocar un octavo abajo. Primer grado, sexto grado, la menor, re menor, segundo grado, y sol, quinto grado. Entonces, en acordes, primer grado, sexto grado, segundo grado, quinto grado, sin séptima, ahí está. Y primer grado, ¿vale? Espero que les quede claro, el sistema numérico lo utilizamos para poder tener progresiones, aprender progresiones, y posteriormente poder transponer esto en otras tonalidades. Si digo primero, sexto, segundo, quinto en fa mayor, voy a poder tocar fa. Primero toco la escala para entenderlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, y fa. Entonces voy a tocar primer grado es fa, sexto grado es re, segundo grado es sol, y el quinto grado de fa es do. Y tocamos fa de nuevo. Primero, sexto, segundo, quinto, y depende del estilo que estemos tocando, tocaremos cosas diferentes. Si estamos tocando, por ejemplo, walking bass, vamos a necesitar también los modos, que lo vamos a ver más adelante, pero sería como... Vamos a empezar a utilizar acordes para crear nuestras líneas de bajo. Por ahora, en este video, quería enfocarme en el sistema numérico y en los acordes de la escala mayor. Espero que les haya quedado claro. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse todos los videos que vienen durante este mes y los próximos meses. También me pueden ayudar dándole un like a este lado, a este video, para ayudarme a crecer este canal y que más personas como ustedes se puedan beneficiar de estos contenidos. Nos vemos en la próxima. Buena práctica. Buena práctica. Buena práctica. Buena práctica. Buena práctica. Buena práctica.